hola hermanas hermanos seamos bendecidos y bendecidas el día de hoy les traigo el horóscopo para este día tan espléndido como lo es 27 febrero 2016 con el horóscopo enrique recién sacado del horno basado en la carta astral del día y quien más en la luz dorada hoy ondas de luz dorada que vienen a acompañarnos son las que me permiten darles esta información este regalo que viene de las ondas doradas que no es mi bueno yo se los presento pero el regalo viene de arriba de muy arriba que simplemente yo soy un intermediario de la luz después de la bendecida luz que es la que nos acompaña mientras esté la luz acompañándonos yo estaré con ustedes para apoyar los hermanos hermanos leo junio 2016 va a ser el segundo regalo que les voy a dar no yo con el apoyo de la luz las cartas del tarot que tienen su poder espiritual muy fuerte detrás de esto ahí bueno no hay duda que hay poderes espirituales muy pero muy fuertes los cuales yo respeto muchísimo bueno comenzamos sin más preámbulo horóscopo 27 febrero 2016 sol en piscis angustias y preocupaciones personales debido a que en un día en el cual se deberán tomar en consideración muchas variables a la hora de tomar decisiones las cuales deberán ser implementadas en el corto plazo se evidencia una energía proveniente del bajo astral la cual intentará desgastar a muchas personas hay que tener presente ciertas alertas que se puedan presentar tales como sentirse desgastado o que se siente el efecto de una cortada que paulatinamente nos va debilitando esas son algunas manifestaciones que están bastante presentes en este día del bajo astral que vienen a hacer el trabajo que les ha sido encomendado desde el bajo astral ok sol en tercera casa sol en la tercera casa es un día muy especial para aquellos que decidan salir a comer helados ir al cine cenar con su pareja o simplemente ir a bailar una noche de baile con su pareja de unión bajo las estrellas unión bajo la bendición de las estrellas y la luz de las estrellas que trae alegría para nuestra existencia en pareja palabra clave del día es hora de sanar las cicatrices vamos con la segunda parte de ya de mi segundo regalo mi segundo y tercer regalo del día para todas y todos ustedes es el horóscopo de marsella estoy abordando hoy precisamente leo leo ok leo con el horóscopo de marsella vamos a ver qué nos trae leo amigo amiga de leo mira lo que sale aquí está mi segundo regalo que la carta de marsella ok 12 rey de copa papisa y 10 de oro que te parece y sabe que dice la luz de ti no lo que vienen a hablar estas cartas lo que viene a decir la luz para ti leo en junio 2016 basado mira qué belleza aquí está la papisa más nada al revés es buena igual mira lo siguiente leo ya el rey de copa te viste de formalidad leo en junio 2016 sabe que bueno leo para ti en junio 2016 veo la luz nos habla de actividades en centros sociales actividades en club sociales ok que te permitan compartir con las personas ve engalanarte leo pero sabes que en ambientes protegidos por eso es que sale mira la papisa ve en ambiente bien protegido en ambiente que te sientas en confort confortablemente ok y mira sale el 10 de oro leo sale el 10 de oro que viene a hablarte de actividades benéficas que puede ser que realices actividades benéficas para tercero actividades benéficas para otros ok de tal forma que te sientas realizando esas actividades benéficas verdaderamente en sociedad bueno y también en el barrio porque no no solamente las los que pertenecen a las altas esferas sociales también en el barrio también en la comunidad ok reuniéndose con este la gente en el barrio mira planificando hay unos huecos en la calle hay uno hay hay unos animales que tenemos que ayudar hay unas personas que tenemos que ayudar entonces reunirse para fortalecerse en grupo ok eso te viene a hablar el 10 de oro esa riqueza de la unión del compartir en sociedad este lectura ok en junio 2016 disfrutar de la buena música si te gusta la música clásica si te gusta la música en general o un bajo volumen en una luz tenue con una luz tenue leyendo un buen libro que te guste una novela quizás mucho van a sentir ganas de leer una novela quizás mucho de mano de leo les de pan también por pintar en óleo cuadros cinéticos ok van a sentir mucho de mano de leo que me está escuchando el deseo de pintar cuadros cinéticos pinturas abstractas ok cinetismo abstraccionismo ok y muy pendiente usted el cuidado de su familia de que su familia esté en luz de que haya calma haya paciencia ya serenidad de su familia en su casa vamos con hablarles de mi tercer regalo mira lo que salió esta bella dama que hermosa dama hoy estamos engalanado con damas hermosa a la tram claro claro transmutation claro la transmutación transmutations claro la transmutación vamos a ver que nos quiere decir esta carta egipcia bueno mano hermana de leo te digo lo siguiente la transmutación te viene a decir lo siguiente junio 1016 leo oído al tambor llegará una energía del bajo astral que a muchos los hará sentirse como que han perdido todo ok como que sembraron y el viento se llevó todo el viento se llevó las flores fíjate palabra cierta mira que hay como una hojita no de flores bueno unas plantas no de flores fíjate lo siguiente van a sentir como que si han sembrado han desarrollado obras y el viento se las ha llevado como que muchos van a percibir como que todo su trabajo todo su esfuerzo ha sido digamos se lo ha llevado el viento ok se lo ha llevado el viento ok en medio de esta situación hermana hermano de leo para junio 2016 te digo que aun cuando se haya llevado el viento tus obras hayas perdido el lugar donde vivías no tengas el estatus que deseas no tengas el lujo que deseas para tu vida aun cuando te sientas como un por diosero leo te digo algo junio 2016 aun cuando están presente esa energía el bajo astral va a quedar en ti tu luz tu luz no se va la luz de la luz de tu alma va a estar contigo entonces vas a florecer y al estar la luz de tu alma contigo te va a sentir deseo hacer sentir un deseo de avanzar de progresar te va a hacer sentir un deseo de digamos vestirte bien estar limpio estar perfumado vas a pensar como escalar socialmente tener más estatus social y vas a tener deseo de ser una persona de rectitud en la sociedad una persona de orden una persona de disciplina en la sociedad pero también de fortaleza de ánimo y de entusiasmo para emprender de nuevo si son muchas las cosas que has perdido y queda el dolor queda digamos los destrozos como dicen por allí se llevan por dentro pero te quiero decir que la luz te va a hacer emerger hacia una nueva forma por eso aparece la carta de la transmutación transmutamos a partir de la oscuridad aparece nuestra luz y la luz nos lleva un nuevo comienzo a un nuevo sueño de vida ok bueno hermanos hermanos este fue mi horóscopo para todas y todos ustedes el horóscopo de enrique para junio en este caso el horóscopo de enrique para junio leo 2016 es lo realicé con dos tarot pero con mucha luz que es la que viene el universo ondas de luz sin ellas esto no fuera posible esta gran obra que se está realizando no fuera posible este y el horóscopo para hoy 27 de febrero 2016 el horóscopo de enrique basado en la carta astral que espero les haya gustado quiero antes de pedirme cerrar con la el mensaje de ella de la madre celestial la madre celestial la madre celestial cada día y especialmente el día de hoy 27 febrero nos da su abrazo nos dice que levantemos el ánimo si nos sentimos decaído que levantemos el ánimo si nos sentimos débiles la madre celestial hoy nos llama a sentirnos fuerte a levantar el ánimo a comer o a tomar lo que sea necesario para que nos levantemos saben por qué porque la la escalera dorada celestial ya está preparada pero la escalera es simplemente el símbolo porque en realidad las alas tú sabes que nos va a dar la madre celestial las alas de diamantes para que volvemos a los senderos que ella tiene preparados para cada uno y cada uno de nosotros recuerden hermanas soy hermana y hermanos soy enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todas y todos